Jesús sí que no grita, esta va para ti, mi hija. Cuando todos te hayan dado ya la espalda, y tú sientas la esperanza de vivir, en el último momento de tus ansias, te daré todo lo bueno que hay. Cuando sientas que tu alma está cansada, y tú sientas la esperanza de vivir, en el último momento de tus ansias, te daré todo lo bueno que hay. Si a lo nuestro creas que no fuimos culpables, si no fuimos, fue por culpa de la suerte, te amaré cuando más me necesites, y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú me irás a mi lecho, que mis ojos se vean la última vez, y mis labios se ven mi último beso. Y así, el barranqueño de Santa Clara de Jalisco, y todo. De nuestro creas que no fuimos culpables, si sufrimos fue por culpa de la suerte, te amaré cuando más me necesites, y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú me irás a mi lecho, que mis ojos se vean la última vez, y mis labios se ven mi último beso. Con los moras de la mora, de la mora están listos, ahí te va a fijar.